Hola que tal mis amigos de Tornillos Toca hoy te voy a dar 5 opciones para poner y colocar tus placas de automóvil bueno te lo explico claramente normalmente hay vehículos, camionetas o carros que tienen dentro de la fascia de su automóvil casi mayormente son camionetas que tienen las fascias que son de metal utilizan este tipo de muela para pija así la puedes pedir, muela para pija o para placa y la puedes pedir de esta medida en para pija de 12 de grosor o 10 de grosor esa sería la primera opción siempre y cuando como te digo tu vehículo o camioneta cuente con un espacio o un cuadrito donde entre este tipo de muela la segunda opción es cuando dentro de la fascia al igual que en la placa o en el porta placa viene un espacio para colocar el tornillo este tipo de tornillo que vendría siendo el hexagonal con la muela para placa este se coloca dentro de lo que es la placa como tipo clip y ahí se engancha el tornillo de esta forma recuerda que también este tipo de tornillo puede ir solo con su rondana plana ¿verdad? porque hay fascias que ya tienen esta rosca de un cuarto y lo puedes poner un tornillo de un cuarto por una pulgada que viene siendo este o un cuarto por tres cuartos más o menos de largor ¿verdad? te reitero pues que hay fascias que ya tienen la rosca de un cuarto de grosor rosca estándar ¿verdad? también en adelante viene un tornillo 6 milímetros este es un tornillo 6 milímetros por 20 o de largo 3 cuartos de pulgada ¿verdad? también se puede utilizar ya sea con la muela para placa que esta va como te comentaba en forma de clip dentro de la placa o porta placa ya sea tu preferencia y también puede ir solo mayormente quiero decirte que este tornillo también va solo lo hemos vendido mucho de manera solo y se vende también con rondana de un cuarto de grosor para que tenga mejor agarre a la hora de ponerlo en la placa otra opción muy viable que se utiliza en fascias plásticas o fascias de fibra de vidrio son este tipo de pija a veces vienen con grosor de un cuarto o menos de grosor como un grosor 12 o un grosor 10 ¿verdad? este normalmente tú te das cuenta al momento de que ves la rosca del espacio donde va a entrar el tornillo donde está la fascia es decir si tú ves que la rosca es muy juntita muy probablemente sea para tornillo si ves la diferencia de las roscas aquí por ejemplo esta es una rosca más cerrada que esta forma de pija que es una rosca un poquito más ovalada más hacia abajo y esta es una rosca más derecha que esta tú te vas a dar cuenta y si la ves más cerrada que esta vendría siendo como esta de 6 milímetros ¿verdad? en esta ocasión cuando las fascias son plásticas vienen con un espacio como para este tipo de pija que viene siendo una pija de un cuarto de grosor con una pulgada de largo ¿verdad? y también se utiliza con rondana para ajustar y que tenga mejor agarre ya después se utiliza la pija de 5.16 de grosor 5.16 si tú te fijas hay una diferencia pues muy notable entre la pija de un cuarto de grosor y la pija de 5.16 y esto sucede cuando se usa esta pija quiere decir que ya está muy desgastada la fascia donde se colocó la placa anteriormente y ya este grosor en un cuarto ya no funciona es decir queda como bailando o queda flojo y se te sale y se te puede perder tu placa a causa de eso cuando sucede eso ya se utiliza la pija de 5.16 por una pulgada o tres cuartos ya sea tu preferencia ¿verdad? también por supuesto con su rondana plana así pues en resumidas cuentas tenemos las cinco opciones la pija con muela el tornillo con muela de tipo clip o muela para placa, porta placa que es de un cuarto con cuerda estándar el tornillo milimétrico también con su muela porta placa tenemos la pija hexagonal con rondana para ajuste cuando son fascias de plástico y la hexagonal para fascias de plástico siempre y cuando ya esté desgastado el orificio y tengas que poner un grosor más amplio en cualquier tornillería cerca de tu ciudad sin duda te pueden apoyar en ese sentido si tienes alguna duda respecto al video trata de reproducirlo cada que tengas dudas ¿no? de todas maneras está la opción bien explicada en el momento en el que así lo hice para que te sirva de la mejor manera ¿verdad? no tiene gierre estas son las cinco opciones que más se usan así que espero que te sirva este video te mando un abrazo hasta donde te encuentres tornillos toca siempre para ti apoyándote un abrazo